Hola Gus, ¿cómo estás? Don Andrés Tobar, productor, pero antes amigo, ¿cómo estás? Muy bien Gus, ¿y tú? A todo dar, ¿cómo va el embarazo? Que bueno, muy bien, muy bien, muy bien, ya a unas semanas de nacer nuestra hija, entonces estamos súper felices, emocionados, muy contentos. Es una ilusión muy grande y tú sabes, además alguna vez lo platicamos, te conté que yo tenía la ilusión en la vida de tener una hija y Dios nos lo concedió, así que bueno, estamos felices, felices, pues gracias. Qué chulada, oye, ¿cómo se va a llamar la nena Andrés Tobar? Pues todavía no, estamos alrededor de ahí dos o tres nombres, queremos ver si hacemos una dinámica con ella, pues obviamente recién nacida, pero pues ver algunos papelitos o algo que ella escoja, estamos con Maite pensando, hay varios nombres alrededor, Emilia, Lía, ahí tenemos dos o tres nombres que nos gustan, pero queremos que ella sea la que escoja. Emilia está lindo, ¿no? Emilia está linda, ¿eh? Me encanta, sí. Sí. Y Lidia también. Emilia me gusta mucho. Y solo un nombre, ¿estás de acuerdo? Porque antes se usaba o se acostumbraba a varios nombres, pero es un problema además, ¿no? Entonces un nombre, apellidos y listo. Que sería, por ejemplo, Emilia Tobar Perroni. Tobar Perroni. Suena bien, Emilia. Se oye a todo dar. Oye, querido Andrés, y Maite, ¿cómo está? ¿Cómo está bien las últimas semanas? Ahora entendemos por qué se llaman, se van a aliviar, ya les duele todo, ¿no? Pues fíjate que, mira, afortunadamente ha sido un gran embarazo. O sea, a mí los primeros meses me dieron un poco de asco y cosas ahí que dicen que se transmiten a través de la saliva, las hormonas, pero ella, gracias a Dios, ha tenido un gran embarazo, ha estado haciendo mucho ejercicio, yoga, meditación, y bueno, bien, lo que pasa es que sí, claramente cuando ya se van acercando más las semanas, pues ya se van sintiendo más sin comas porque la bebé pues va creciendo y va haciendo espacio adentro del vientre de la madre. O sea, de verdad ha sido, para nosotros es un espectáculo increíble y de mucho valor y reconocimiento para todas las mujeres que han sido mamás. Sí es una etapa que se disfruta, pero es difícil, ¿no? Lo que ocurre en el cuerpo de la mujer durante todo este tiempo. Totalmente, ¿no? Se empuja a todos los órganos. Mi respeto y admiración para todas las mamás. Ay, qué bonito, Andrés. Oye, Andrés, ¿y se tiene planeado que sea nacimiento natural, cesárea o...? Ese es el plan, ese es el plan, pero no estamos, digamos que casados con ninguna idea, ¿no? Si es posible que sea natural como está planeado, bienvenido, qué bendición. Y si no, también, pues por cesárea igual, qué bendición, ¿no? Oye, que no te vaya a pasar lo que me pasó a mí cuando nació Gustavo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Entré yo a ayudar y no me desmayé yo a la hora del parto? Igual, ¿eh? Porque yo sí quiero estar obviamente en el parto, sobre todo con ella, ¿no? Del lado de ella. Sí, exactamente. Pero muy con ella es una experiencia que queremos vivir. Los dos ahí juntos, los tres, ¿no? En ese momento. Y este, pero me puede pasar, Gust, ¿eh? Me puede pasar. Entonces, imagínate, Verónica pariendo, el niño naciendo, yo desmayado. No, no, no. La cámara en el piso, no, o sea. Le voy a pedir a ver ese video. La ginecóloga no sabía si atender, mi amigo, atender a la mamá, ¿no? ¿Qué cosas? Que era más urgente. Claro. Yo en el suelo. Claro. Oye, Andrés, ¿qué pasó? De repente yo ayer recibí, este, uno, o vi unos twitters tuyos, donde decías que estaba mejor que nunca iba. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién puso unos twitters? ¿Y qué decían estos twitters? Que ya ni supe qué decían. Mira, lo que pasa, Gus, regularmente, tú sabes que yo me mantengo muy al margen. Y trato de ser lo más objetivo posible, qué contestar y qué no, y darle importancia. Y a lo verdaderamente importante que le damos importancia ahora, pues eso va a entrar a lo real, que es la felicidad que estamos viviendo ahora. Claro. Pero hay una cuenta ahí en Twitter, que a mí es importante darle publicidad, que publicó y dijo que había un tema de separación entre nosotros, seguramente porque me vieron solo en el aeropuerto, de haber ido a, me fui a Miami a un tema de Telemundo con el programa de Rocío, que lo tenemos allá. Y seguramente a partir de ahí empezaron las especulaciones, y empezaron a decir que estábamos separados, que teníamos una crisis, que había un tema de infidelidad por unos mensajes que había recibido. Una cosa de verdad totalmente fuera de lugar, de contexto, estamos felices. Ahora, yo lo que decía es, el problema no es el tuit, es que creemos, yo estoy casi seguro, tengo la policía cibernética ya trabajando atrás de ellos, y queremos saber quiénes son. Son unos reporteros que yo tengo demandados, y que si hablan de nosotros, reciben una multa y se mandan 36 horas de arresto. Así lo hice, como tú lo sabes, te lo conté. Claro, claro. Con varios reporteros de espectáculos que inventaron mentiras, que dijeron, o con medios, ¿no? Como en la revista tuvieron notas de igual manera. Pero yo creí, y entonces, cobardemente, pues detrás de estas cuentas, tiran esto. Lo que me parece increíble es que medios serios, ¿no? Supuestamente, pues yo digo, no hay notas, por eso toman esto, ¿qué pasa, no? Pero empiezan a replicar esta información, y la roban, y ponen esto. Y digo, ¿cómo es posible que medios supuestamente serios, cuáles son sus fuentes, en qué se basan para publicar y para subir esto a sus plataformas? Es increíble, de acuerdo. De acuerdo, totalmente. Yo siempre pedí salir a aclarar. ¿Me conoces? Soy directo, soy claro. Sí, sí. Yo al principio de lo nuestro, yo platicé contigo, ¿te acuerdas con mi tema? Y dije, me voy a mantener al margen. No dijimos nada por la demanda al inicio, con todo el asunto que ocurrió primero con Maite y conmigo. Yo no salí a hablar y no a decir nada, cosa que me arrepiento hoy en día. Porque sí debimos salir a hablar y aclarar, a decir cómo fueron realmente las cosas, que ya lo hicimos, ¿no? Y no vamos a seguir en ese tema. Pero no me voy a dejar. O sea, ni a mí, ni a mi familia. Quien se meta conmigo o con mi familia va a enfrentar hasta las últimas consecuencias en todos los sentidos. O sea, yo no me voy a dejar. Lo hemos platicado y yo te dije, no se vale y tienes que defenderlo. Y el hecho de que tú seas un productor y estés detrás de cámaras, tú tienes que salir más ahora que ya está Emilia o... Ya le dije el nombre. Bueno, no sé, cuando se va a llamar la nena, Maite y tú, que son una nueva familia. Exacto, ¿no? Y una mujer también, una nena, una niña, en estos tiempos, Gus, en estos tiempos en los que hay una rabia social, sobre todo en Twitter, ahí que ocurre, también cómo vamos a irle contando a nuestra hija y formándola y educándola y dirigiéndola, pues también acerca de que este tipo de cosas ocurren, ¿no? Pero definitivamente a mí, pues me toca, y felizmente lo hago, ¿eh? O sea, sabes cómo soy, y felizmente, si no respondí antes fue porque había un tema legal, ahora sí, contra todos y contra todo. O sea, quien se meta con mi familia, o sea, yo voy a ir atrás de todos, sin duda. Oye, querida Andrés, te salgo. Entonces... Gracias.